Miren nada más, los invito a acompáñenme a hacer esta rica y deliciosa receta de este rico y delicioso pan de frutas, así van a quedar nuestros panes muy sabrosos y muy deliciosos. Miren nada más, les voy a grabar un rico y delicioso pan de manzana, de manzana y pera, aquí tengo mis manzanas que voy a limpiar y aquí ya tengo la pera y el agua ya va hirviendo, fíjense nada más, con tantita canela y tantita azúcar, vamos a ver que tal nos queda, y tantita agua, a ver que tal nos queda este rico y delicioso pan, que pan, a ver que sale. Aquí mismo vamos a agregar la manzana, ahorita las estoy limpiando nada más, sí, ya las voy a agregar aquí. Hola, hola, por el día de hoy les voy a compartir cómo voy a preparar un rico y delicioso pan de guayaba y de manzana con pera. Pues miren nada más los ingredientes que les voy a mostrar, aquí están, pues aquí tenemos nuestra harina, tenemos leche condensada, lo de 170 mililitros y tenemos lo de 80 mililitros de mantequilla. Aquí son 3 cucharadas de vainilla, ralladura de un limón, polvo de hornear, lo de una cucharadita y media cafetera y por último tenemos 80 mililitros también de aceite de oliva. Y aquí tenemos nuestro ingrediente principal, estrella, pues miren nada más aquí yo puse hervir mis manzanas, mis peras en una taza de agua con 3 rajitas de canela, lo de 50 gramos de azúcar mascabado. Pues entonces lo que vamos a hacer es retirarle la canela a nuestra fruta ya hervida, miren ya está fría, ya la dejé enfriar y ya retiramos la canela. ¿Qué voy a hacer con esta fruta? Ya sea que la paso en un colador o la puedo moler, pero la tendría que colar por motivo de la guayaba que lleva toda la semilla. Pues vamos a ponerla en nuestra licuadora para más fácil y más rápido. Vamos a ponerle las frutas, pues sería muy fácil pasarla en un colador, pero dejen decirles que voy a batallar más y mejor la muelo. Y aquí mismo le vamos a poner el aceitito para que nos ayude a moler. Le ayudamos con la miserable para que nos ayude a moler. Y aquí agregamos la lechera o lo que es la leche condensada, como ustedes le llamen. Vamos a ponerle un poquito más. Acá se la ponemos toda. Y así le vamos a ir seguiendo ayudándole para que vuelva a moler. Vamos a colarle, darle una pasadita nada más. También así la podría poner sin problema alguno para, pero por las semillitas de la guayaba. Vamos a darle una coladita nada más. Y miren qué fácil pasa. Nuestra guayaba y nuestra manzana, las peras. Son cuatro manzanas y cuatro peras y cuatro guayabas. Estamos poniendo de tres frutas aquí. Y dos rajas de canela. Y una taza de agua. Y lo de 50 gramos de azúcar mezcabado. Y así me sigo colándola hasta terminar. Pues así es como ha quedado, miren la semillita nada más. De la guayaba, de las guayabitas. Miren nada más, ahí está nuestra mezcla. Ya lista para agregarle. Quedó como un puré, fíjense nada más. Cómo se veía. Bien rico, eh. Y huele riquísimo. En nuestra harina vamos a poner nuestro polvo de hornear. Vamos a mezclarlo bien, fíjense. Que todo esto va a ir allá en nuestra pasta. Vamos a colarla. Vamos a agregar nuestra harina. De harina son dos tazas bien llenas. Que es a lo de 300 gramos de harina, de trigo. Miren, no importa de que le revolvamos a como se pueda. Porque lleva polvo de hornear y esto nos ayuda. Y como no, ay, déjenme decirles que qué me faltó. Ponerle huevo. Entonces ahorita van a ir los huevos. Vamos a ponerle cuatro huevos. Ay, no sé que me acordé que si no. Ahorita le ponemos los huevos, no importa. ¿Y quién le pasa esto? Que se le olvida cualquier cosita. Y así, me sigo revolviéndola. Para que no queden grumos. O con nuestra mano, como quieran. También pueden hacerlo con la batidora, pero yo se los estoy haciendo con la mano. Manualmente, para que ustedes se den cuenta que no es necesario también. A fuerzas tienen que tener la batidora. Sino que también se puede así nada más. Y aquí mismo le vamos a agregar los cuatro huevos. Y así me sigo revolviéndola. Y le vamos a poner los cuatro huevitos. Pues bueno, como ustedes nos habían olvidado los huevos. Fíjense que están los cuatro huevos. Vamos a pesarlos en la licuadora. Para más rápido y más fácil. Porque ahí los vieran molidos con toda la fruta. Pero miren que se me olvidó. Aquí están nuestros huevitos. Vamos a agregárselos aquí. ¿Quién le ha pasado esto? De que se les olvida de ponerle huevo a nuestro pan. Debe hacerse un huevo, pero sí me acorde. A tiempo, porque si no. Pan muy sencillo, pero muy delicioso. Porque es de frutas. Y así me sigo revolviéndolo hasta tenerlo bien suavecito. Que no tenga nada de grumos. Aquí está nuestra masa. Es sin grumitos. Es hora de ponerle nuestra ralladura de limón. Si ustedes quieren ponerle más ralladura, ponganle más ralladura. Este rico y delicioso sabor al limón. A mí me encanta. Intégrale bien el limón. Intégrale bien el limón. Ralladura del limón. Si tienen un globito más grande, agarren un globo más grande. O una palita, como esta de madera mía. También se pone una bien así. Ya está lista para integrarla en nuestro molde. Ahí vamos a ponerla para acá. Aquí está nuestro molde. Tengo dos moldes. Un pequeño y un más grande. Este es mi molde. Bien, pues aquí le puse un papel encerado. Vamos a ponerle lo que es una poquita de mantequilla nada más abajo. Para que pegue nada más nuestro molde. A la lado le pongo una poquita. Hasta que gane de desplegar bien mi pan. Mi pan. Ahí está. Entonces aquí pongo mi papel encerado. Tengo un círculo de papel. Vamos a ponerle tantita harina nada más. A los lados. Igual voy a hacer con mi otro molde. Ponerle harina y mantequilla. Ahí está. Vamos y ponemos nuestra mezcla. Gracias a Dios. Que va a quedar muy sabroso. Vamos a ver. Así ya tengo mi horno prendido. Vamos a nuestro horno y lo vamos a meter. Primero vamos a ponerle al otro. Para que de una vez metamos los dos juntos. Aquí está. Vamos a ponerle mantequilla. Y harina. Lo puse en un sartén. Porque está muy delgadito. Miren y lo puse en un sarténcito. Para que sea más fácil para agarrarlo. Vamos a ponerle mantequilla. Vamos a ir a rellenarlo también. Pues ya nuestros moldes ya están llenos. Fíjense. Pues aquí tengo una manzana. Pues vamos a ponerle de decoración esta manzana a nuestro pan. ¿Qué les parece? Nada más. Ya sea que le ponen fruta encima. O le ponen nuez. Almendra. Lo que ustedes quieran. Coco. Rayado. También se puede poner. De lo que ustedes gusten ponerle. ¿Sí? Es a nuestro gusto. Y a nuestra imaginación de cómo decorar nuestros postres. Fíjense. Que estoy retirando el centro. Nada más. En la semillita. Miren. Vamos a hacer unas rodajitas. Vamos a hacer nuestras rodajitas. Vamos a tratar de decorarlo así. Así me sigo decorándolo. Hasta terminar de decorarlo. Ya una vez decorado. Yo se los muestro. Cómo ha quedado nuestro pan. Pues una vez decorado nuestros panes. Pues vamos a agregarle tantita a canela con azúcar. Encima nuestra manzana. Así es como va quedando. Pues ahora sí. Listos. Vamos al horno para meterlos. ¿Qué les parece? Ya nuestro horno está prendido. Vamos a ponerlo en la parte de abajo. Ponlo de unos 25, media hora. Y luego los checamos a ver qué tal han cerrado. O cómo van. Y entonces ya. Que los veamos que están. Ya los checamos con un palillo. Pues vamos a checar nuestros panes. Ha pasado media horita. Vamos a ver qué tal han cerrado. Vamos a pincharlo. A ver qué tal. Qué tal va. Pues miren. Casi, casi ya está seco el palillo. Ya casi un poquito levanta. Muy poquito, muy poquito. Va pasando media hora. Vamos a pincharle a este. Este también. Igual. Es muy poquito lo que les falta. Vamos a dejarlos por otra media horita que les pueda. Pues bueno. Así es como han quedado nuestros panes. De frutas. Fíjense nada más. Pues bueno. Vamos a ver. Sí. Creo que se sabe. Vamos a despegar. Aquí lo vamos a poner sobre esta patadera. Miren qué va a hacer. Vamos a quitarle la. El pedacito de. Papel encerado que le pusimos. Miren. Ahí está nuestro pan. Esta es la harinita. Y la harina. Miren. Entonces vamos a pasarlo para este molde. Ahí está. Así es que me ha quedado. Nuestro pan de manzana y de perones. Y de guayabón. Vamos a pasar esto. Ay Dios. Se me olvidó que estaba este. El platito metido aquí. Aquí. Recuerden que a este no le puse. Papel encerado. Solamente harina. Vamos a ver. Ahí está. Ya está despegadito con mi. Miren. Así es como ha quedado nuestro pan. Ahí están nuestros panes. Fíjense. Vamos a. Cortar lo que les parece. Pues bueno. Ha llegado la hora que. Tanto esperamos todos. Vamos a partir nuestro pan de frutas. Y nada más. Vamos a hacer un círculo. Para que salgan nuestras debanaditas. Igual. Que bueno. Que al fin que son para acá. Para la casa. Pero vamos a. Tratar de. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Nuestro platito. Miren. Así es como ha quedado nuestro pan de frutas. Fíjense. Ahí está. Miren. Qué les parece. Con una tacita de café. Miren nada más. Ustedes primero. No lo quieren. Verdad. Y. Así es que me ha quedado. Pues bueno. Vamos a probar lo que les parece. Con esta delicia de café. Sí. Qué ricura. De verdad. Bien sabroso. Bien cocido. Miren. Y nada más. Así es como ha quedado. Casi como tipo pie. La verdad que sigo comiendo. Miren. Está muy sabroso. Así es como le he dado nuestro. Nuestro pan de lo. De. Frutas. Pues háganlo. Prepárenlo. Muy fácil. Y muy rápido. Y pues suscríbanse. Toquen la campanita. Para que les llegue notificación. Tanto cuando hacemos video. En vivo y editado. Y que Dios me lo bendiga. Hasta pronto. Vamos a seguir comiendo. Esta ricura. Y que Dios me lo bendiga.